Desde Popla Morelos, DJ Magic Mike DJ Magic Mike, el pesado del sabor Sonido Master DJ Magic Mike Música Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo veo Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar De todas las ilusiones Y vagabundas que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Me enredas por las noches Entre historias que nunca queme el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Y por haberlo Yo lloro DJ Mama Magic Mike DJ Magic Mike El pesado del sabor El pesado del sabor El pesado del sabor Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo veo Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Y vagabundas Que se dejan Alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Y tú a la verdad Yo lloré DJ Magic Mike Unfesado de un sabor DJ Magic Mike Unfesado de un sabor Unfesado de un sabor DJ Magic Mike DJ Magic Mike Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Dios Madre 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 Madre